Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 8 de la mañana con 57 minutos, ya estamos de regreso en Vida Saludable y vamos a preparar una deliciosa propuesta de un desayuno, ¿qué puede ser? Ahorita nos va a explicar, son unos chilaquiles, y está con nosotros Isamar Hernández Pozo, tú eres nutrióloga. Pasante. Pasante de nutrióloga, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida a Vida Saludable y sobre todo, ¿quién no se le antojan por la mañana unos deliciosos chilaquiles? Pero si nos estamos cuidando o ya vimos que nuestro peso rebasa lo que tiene que ser, pues hay que cuidarnos, ni modo. Claro que sí. Lo importante es nuestra salud. Entonces, son unos chilaquiles bajos en grasa. Bajos en grasa. ¿Qué necesitamos? Exactamente. Bueno, como estabas mencionando, a nosotros siempre se nos antojan los chilaquiles, un platillo muy mexicano. Claro. Y pues ahora lo vamos a sustituir por ingredientes más sanos. Por ejemplo, la tortilla que nosotros normalmente la doramos, son totopos dorados, los vamos a intercambiar por este tipo de tostadas, que son bajas en grasa, son horneadas y no pasan por ningún tipo de frío. Tostadas horneadas. Así las podemos encontrar en el súper. Exactamente. Tostadas horneadas. Mira, vamos a ver los ingredientes en la pantalla. Para esto vamos a necesitar, ya como lo mencionaste, dos tostadas y ototopos. Luego también vamos a necesitar una taza y media de salsa roja o también puede ser verde, media taza de yogur griego, 30 gramos de pechuga desmenuzada, media taza de nopales cocidos en tiras y 30 gramos de queso panela. Ahora, para los ingredientes de la salsa, en este caso son tres piezas de jitomate, porque nosotros tenemos aquí salsa roja, media cebolla, un ajo y también epazote. El ajo es, digo, el epazote es al gusto, ¿no? Ajá, al gusto. Pero sí le da el toque de los chilaquiles, ¿no? Sí, le da un epazote, sin duda. Claro. Pues bueno, son ingredientes muy sencillos que sin duda pues tenemos en casa y que si no los tienen pueden ir al mercado municipal de Lomas de la Selva y ahí van a encontrar estos jitomates, pues que se vean así rojos para que la salsa esté riquísima. Ajá, bueno, igualmente mencionamos que el queso rallado, que es lo que normalmente utilizamos en los chilaquiles, los vamos a intercambiar por el queso panela, que es un queso que tiene mucho menos grasa. Bien, ok. Igualmente vamos a partir las tostadas o los totopos, lo que hayamos ocupado, para que sea la consistencia pues del chilaquil. Oye, y licuamos nuestra salsa, en este caso nosotros ya la tenemos. Ya lo tenemos, pero nosotros podemos utilizar, exactamente, podemos utilizar los ingredientes para la salsa o la salsa que a nosotros nos guste. Por ejemplo, a algunos les gusta más la verde que la roja. Ajá. Vamos a colocar esa aquí. Ajá, exactamente, vamos a colocar la salsa para que se caliente un poco. Y dependiendo de la consistencia que nos guste a nuestros chilaquiles, los vamos a dejar remojando. Si nos gusta una textura mucho más suave, los vamos a dejar por más tiempo. Ajá. Sí, porque hay gente que le gusta así como más crujir. ¿La dejamos hervir tantito o...? Ya está hervida la salsa, nada más para que caliente un poquito. Oh, perfecto. Pero vamos a dejar los dos tostadas para que se puedan remojar bien. Y tengamos unos chilaquiles de consistencia un poquito más suave. Ok, perfecto. Oye, pues recuérdanos porque a veces... La verdad, yo en mi casa a quien le sale la salsa es a mi papá, la verdad, le sale muy rica. Entonces, ¿cómo preparaste tú la salsa? Cuéntanos, ¿cuál fue tu toque especial? Bueno, el toque especial es el epazote, es lo que le da el sabor, pero nosotros también podemos utilizar otro tipo de especies. Claro. Podemos comprar... Agua, bueno, vamos a hervir todos los ingredientes. Primero los vamos a poner a sazonar en fuego y de ahí los vamos a colar todos. Porque muchas nada más este... Colamos todo antes. Ajá. Sí, vamos a colar y esperamos hervor y ya tenemos la salsa. Y bueno, dependiendo si nos gusta muy picante el tipo de chile que vamos a utilizar. Claro, pero bueno, ya son cosas que se van aprendiendo en la vida. Sí, porque a veces sí, dependiendo la salsa, es que van a ser unos buenos chilequiles. Exactamente. Definitivamente no. Y pues bueno, ahí está esta acción que sin duda nos lleva a no tener ningún problema si los desayunamos. Porque tenemos, mira, de este lado estamos viendo los nopalitos, la proteína que es importante para que sea un desayuno completo. Claro que sí, como se dan cuenta tenemos por ejemplo el cereal que serían las tostadas horneadas, la proteína que en este caso sería el pollo y los nopalitos que sería el complemento, la verdura. Ahora estamos sustituyendo la crema por un yogur griego. El yogur griego nos va a aportar más proteína y menos grasa. E igualmente tenemos el queso panela en lugar del queso rallado que igual nos va a aportar mucho menos grasa y menos sodio también. Perfecto. Oye, y a lo mejor muchos se preguntarían sobre el yogur, pero lo vamos a ocupar como un aderezo. Exactamente, como si fuera crema. Perfecto. Ah, es el sustituto de la crema, ¿no? Exactamente, es el sustituto de la crema y bueno, ya están los chilequiles. Perfecto. Si se dan cuenta también las porciones son las que aquí vamos a estar manejando. Utilizamos dos tostadas que sería equivalente a utilizar dos tortillas. Claro. Esta es una porción para una sola persona. Ay, qué rico. Nos vamos a echar un bolado a ver quién se lo va a echar. Le ponemos cebollita. Claro que sí, ya sería como al gusto el pollito. ¿Quieres que pique la cebolla para echarle? Ah, bueno, perfecto. Sí, voy a utilizar tantito. Ok, entonces estamos hablando que es una cantidad para una persona, dos tortillas. Exactamente, dos tortillas, 30 gramos de pollo para que tenga la proteína necesaria de un equivalente, lo que equivale a un equivalente. Claro. Y lo vamos a pasear en nuestros chilequiles. Voy lento aquí con esto, ¿eh? Perfecto. Oye, recordar a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Vida Saludable, es que este video se queda y que la receta, si se les pasó algún ingrediente, pues lo pueden ver después. Claro. Claro que sí. Esa es la ventaja ya de las nuevas tecnologías, ¿no? Exacto. Y donde podemos tener más contacto con usted. Y bueno, vamos a colocar en este momento el queso. El queso nada más lo vamos a pastir un poquito. Está casi listo esto. Perfecto. ¿Qué le...? ¿Lo partimos? Lo partimos. ¿Así puede ser? Sí, puede ser. ¿Podritos? Lo podemos poner nada más así en línea. Dale, dale. A ver, así o más. En rebanaditas. Puede ser así. Ay, qué rico se ve. Y los nopalitos, ¿no? También los nopalitos. Y los nopalitos para que le dé la fibra que estamos buscando. Perfecto. Y un poquito de cebolla. Bueno, a mí porque me gusta la cebolla, hay gente que no le gusta la cebolla. A mí sí me gusta, ¿no? Y tenemos unos chilaquiles sin que tengamos que estar consumiendo tanta grasa y tanto sodio. Exacto. Mi cebolla picada, lo siento. Ahí está. Hoy no me salió muy bien. Y ya muchos le ponen hasta rabanito, ya es opción de cada quien. Solamente que sí es importante el proceso de cómo los preparamos. Exactamente. Y bueno, las cantidades que también utilizamos. Claro. Utilizamos proteínas, cereal, verdura, lo cual nos aporta lo que es la fibra de los nopales, nuestra energía que es a través de la tortilla o en este caso que son las tostadas horneadas. Oye, sí. El aderezo. Que sería como la crema, ¿no? Sería como la crema. Y Samar, mientras platícanos un poquito, tenemos aquí unos datos de contacto donde la gente puede acercarse a ti. En el Facebook están, por ejemplo, con Nutrióloga Nutriendo, así, Nutrióloga Nutriendo. Y también en Instagram están arroba nutriendo guión bajo MX. ¿Cuáles serían como los servicios que puedes brindar? Claro que sí. Bueno, ahí igualmente hacemos, bueno, subimos bastante información acerca de cómo intercambiar alimentos. Como en este caso intercambiamos los totopos fritos por tostadas horneadas. Hay varias, varia información. Igualmente los licuados, que tiene que llevar un licuado para que sea completo y no nada más nos aporte azúcar, como en algunos jugos, por ejemplo. Entonces, viene varia información. Oye, dentro de la Nutriendo, ¿te piensas encaminar a alguna especialidad? De repente ya ves que hay Nutriendo para adultos mayores, algunos se especifican en diabetes. Exactamente. Otros en hipertensión, otros al deporte. Estoy, bueno, me gusta muchísimo más el enfoque clínico, ahora que lo estamos viendo ahí en nuestro servicio social. Claro. Entonces, hemos visto muchísimos casos de diabetes, como la diabetes se complica en otras enfermedades. Y pues voy muy enfocada en prevenir, prevención para no llegar como a tal extremo en enfermedades. Perfecto, pues ahorita los vamos a probar. Mientras tanto, vamos a ver una cápsula y regresamos con más. El cacao encabeza la lista de los superalimentos mexicanos. Los mayas ya intuían que este regalo de la naturaleza atesoraba sustancias que aportaban numerosos beneficios a la salud, por lo que fue el oro más preciado de su imperio. Se obtiene de las semillas en las vainas que nacen de una flor parecida a la orquídea, la cual crece del tronco del árbol de cacao. Crudo es uno de los alimentos con mayor concentración de antioxidantes aún mayor a la del té verde. Además, es rico en magnesio, hierro, calcio, cobre, manganeso, selenio, potasio y zinc, por lo que ayuda a combatir la diabetes, obesidad, cataratas y nefrotoxicidad por diabetes. Por otro lado, protege las neuronas, previene enfermedades mentales como el Alzheimer, beneficia la salud cardiovascular y de la piel. Es estimulante y euforizante, así que el alimento de los dioses no debe faltar en tu dieta. Ahí está esta propuesta para que conozcamos más sobre las propiedades, en este caso del cacao, porque de repente nada más el chocolate, chocolate, chocolate y no sabe dónde que nos estamos. Claro, muchos beneficios del cacao y súper rico. Y bueno, estos chilaquiles, ¿qué podemos decir, por favor? Tú eres el indicado. Me abrazo en el honor. Y sobre todo, pues, comentarles que son unos chilaquiles que pueden preparar en casa, que no utilizamos, no los freímos, que fue lo más importante. Y que, pues, es una tortilla que es tostadita, integral, que no tiene grasa, entonces no lleva aceite, es horneada, ¿qué tal? Con dulce, no te lo. Súper rico y que lo pueden preparar sin ningún problema en su casita. Y que además lo importante es eso, que cuidar nuestra dieta, ¿no? Exactamente, que podemos comer de todo, ¿no? La opción es cambiar algunos alimentos por otros y la porción en la que nosotros vamos a estar sirviendo. Oye, ¿y qué tal el aderezo? Oye, ¿así le da un saborcito especial, diferente? La verdad es que sí, ¿no? Perfecto, pues, ahí lo tienen. También, pues, alguna vez estos productos que sin duda, pues, son dañinos para nuestra salud y que mejor que por ahí el yogur pliego le da un toque especial a tus chilaquiles y además es bajo en grasa. En grasa y en sodio. Yo sí. Perfecto. Y contacten a los expertos, que es lo más importante. Es importantísimo porque tenemos metas en la vida, tenemos decisiones y, pues, bueno. Vamos a repetir los ingredientes para que los chequen en casa. Están apareciendo en la pantalla. Entonces, dos tostadas, sanísimo o totopo su salia. Tenemos una taza y media de salsa roja o verde, media taza de yogur griego, 30 gramos de pechuga desmenuzada, una taza de nopales cocidos en tiras y 30 gramos de queso panela. Entonces, también tenemos por allí que para la salsa, tres piezas de jitomate, media cebolla, un ajo y epazote. Oye, hay que comentar. Yo quiero comentar algo porque, por ejemplo, el nutriólogo me dijo, consigue yogur griego. Ah, ok. Pero un día que yo lo estaba probando, de repente le digo, esto está muy dulce. Hay que leer la etiqueta. Hay que leer la etiqueta, exactamente. Y si la ley resulta que se tenía azúcar. No todos los yogur que se dicen griegos son griegos. Hay mucha etiqueta que omite muchas cosas, exactamente. Entonces, vamos a irnos a la etiqueta en la parte en donde dice hidratos de carbono. Abajo vamos a ver la azúcar que tiene agregada. Hay unos yogur que tienen bastante azúcar y hay unos que no. Entonces, vamos a utilizar el que no tiene azúcar. Muy bien. Pues, te agradecemos mucho que estés con nosotros en Vida Saludable. Que nos compartas esta receta que, sin duda, es una buena opción para tener una vida saludable. Y, bueno, pues, también agradecer a nuestros amigos del mercado municipal Lomas de la Selva, que de ahí pueden encontrar todos estos ingredientes. Así es. Vámonos a un brevísimo corte. No sin antes agradecer también a Milmax Café, que está ahí en Aragón y León, y en la Avenida Morelos, que hacen posible que podamos tener nosotros instrumentos con que preparar la comida. Exacto. Vámonos a un brevísimo corte. Gracias. Gracias. Gracias.